Según los informes, Kate Middleton se sometió a pruebas de fertilidad antes de la boda real. Tom Queen está lanzando aún más bombas sobre el príncipe y la princesa de Gales en su nuevo libro, Gilded Youth, A History of Growing Up in the Royal Family. Pensamos que escuchar sobre las terribles peleas que tienen el príncipe William, de 40 años, y Kate Middleton, de 41, donde supuestamente incluso se arrojan cosas, fue una bomba suficiente. Pero ahora se ha descubierto algo más que tiene dejó sin palabras a bastantes personas. Según los informes, Kate Middleton tuvo que hacerse pruebas de fertilidad antes de la boda real. Según Queen, hubo bastantes reglas que Kate y William tuvieron que seguir antes de su gran boda real en la abadía de Westminster en abril de 2011, debido al hecho de que Kate iba a ser una novia que no pertenecía a la realeza o la aristocracia y esencialmente consideraba como un plebeyo. Y asegurarse de que Kate pudiera tener hijos fue uno de los más importantes, con Queen escribiendo que Kate tuvo que hacerse pruebas de fertilidad antes de casarse con el príncipe William. Estos siempre se llevan a cabo para garantizar que una futura reina pueda tener hijos, escribió Queen. Si Kate no hubiera sido fértil, no hay duda de que el matrimonio habría fracasado. También agregó que la princesa Kate debe haber sabido con precisión lo que estaba pasando, pero ella no es ni ha sido nunca una rebelde. Gracias por ver el video.